Ha salido una de las funcionalidades que más esperábamos todos en Whatsapp Y es la posibilidad de eliminar un mensaje envío a un grupo o a una persona Todos podemos eliminar un mensaje porque queramos, simplemente porque nos arrepentimos Porque enviamos lo que no era, por falta de ortografía, porque nos equivocamos escribiendo O porque queremos simplemente eliminarlo Y pues vamos a ver que tiene una restricción pequeña que vamos a ver en detalle Te invito a que te suscribas al canal, ahí abajo donde dice suscribirse si no lo has hecho Para que continúes viendo muchos más trucos, tips de informática, tecnología, avances tecnológicos De Whatsapp, de Facebook, de Mercado Libre, de Pagina Web De un montón de temas que vamos a ver y si no estás suscrito pues se lo vas a perder Bueno, entonces vamos a ver en detalle que es lo que tenemos que hacer para eliminar los mensajes en Whatsapp Bueno, este truco la verdad es muy sencillo, simplemente cuando estamos escribiendo un mensaje que queremos eliminar Por cualquier motivo, entonces lo que tenemos que hacer es seleccionar el mensaje Y vamos a ir donde dice eliminar, que es como una basurita Y la única restricción que tenemos para hacer este truco es que Whatsapp permite eliminar mensajes máximo con 7 minutos que hemos enviado Es decir, si usted los manda a las 18.20 pues tiene hasta las 18.27 Entonces selecciona su mensaje, le da en esa basurita que está acá arriba Y dice eliminar para mí, cancelar o eliminar para todos Entonces le damos eliminar para todos y dice eliminaste este mensaje Si quieres eliminar ese mensaje también lo seleccionas y te aparece la papelerita arriba Y dice que si quieres eliminar eso para vos o eliminar pues para mí Y ya vos no ves eso A la persona del grupo o a la persona con la que estés chateando Pues también le va a aparecer que este mensaje ha sido eliminado Listo, ahora sí podemos eliminarnos si nos arrepentimos y por cualquier motivo queremos eliminar el mensaje Ya sabemos cómo hacerlo Acordemos que tenemos máximo 7 minutos para hacerlo Que yo creo que es un tiempo más que suficiente Si te gustó este video dale like, compártelo a alguien que también le puede interesar Suscríbete al canal si no lo has hecho y que estés súper bien ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!